Mientras el anciano dormía, abandonan a bebé en su cama y cuando él lo miró, se quedó horrorizado. Años después, recibe una llamada reclamando al bebé. Una noche fría y lluviosa, Lucía caminaba por las calles de la ciudad con su bebé en brazos. Tenía tan solo 18 años y había escapado de su casa hace unos meses, huyendo de su padre violento y alcohólico. No tenía trabajo, ni dinero, ni amigos. Solo tenía su hijo, Mateo, fruto de una relación fugaz con un hombre que la abandonó cuando se enteró de su embarazo. Lucía amaba a Mateo con toda su alma, pero no podía darle lo que necesitaba. No tenía un lugar donde vivir, ni comida que darle, ni ropa que abrigarlo. No tenía un futuro que ofrecerle, ni una esperanza que compartirle. Lucía estaba realmente desesperada. Incluso pensó en quitarse la vida y llevarse a Mateo con ella. Así terminaría su sufrimiento y el de su hijo, pero luego se arrepintió. Se dio cuenta de que eso sería un acto de egoísmo y de cobardía, se dio cuenta de que Mateo merecía vivir y ser feliz. Lucía decidió hacer lo más difícil y a la vez lo más valiente que podía hacer. Dejar a Mateo en manos de alguien que pudiera cuidar lo mejor que ella, así que decidió buscar una casa donde hubiera luz y calor. Lucía caminó por las calles hasta llegar a un barrio elegante y tranquilo. Vio muchas casas grandes y bonitas, pero ninguna le pareció la adecuada. Siguió caminando hasta que vio una mansión imponente y majestuosa. Vio que tenía un jardín lleno de flores y un portón de hierro forjado. Además, notó que había una luz encendida en una ventana del segundo piso. En ese momento, Lucía sintió que esa era la casa que buscaba y que ahí podía estar Mateo seguro y feliz. Lucía logró entrar y acercarse a la ventana. Aproximó a su hijo envuelto en sábanas o lo que parecía ser una cama. Y luego se alejó corriendo sin mirar atrás. Lloró con todo su corazón, sintiendo el vacío de su alma. Se fue sin saber qué sería de ella ni de su hijo. Esa noche, Don Ramón se despertó con el llanto de un bebé, se levantó de la cama y cuando vio que el bebé estaba a su lado, quedó aterrorizado. ¿Qué hacía ese niño allí? ¿Quién se lo había dejado? ¿Qué iba a hacer con él? Don Ramón llamó rápidamente a su sirvienta para que lo ayudara a calmar el llanto del niño, ya que este hombre era un anciano que desde hace muchos años vivía solo. El bebé tenía una nota pegada en su ropa que decía. Este es mi hijo. No puedo cuidarlo. Por favor, denle un buen hogar. Su nombre es Mateo. Obviamente, Don Ramón no podía creer lo que leía. ¿Cómo alguien podía ser tan irresponsable y cruel de dejar a su hijo así? Don Ramón quería llamar a la policía, pero Doña Rosa, la sirvienta, le pidió que esperara. Le dijo que el bebé era inocente y que quizás ellos podían darle el amor y la protección que necesitaba. Le recordó que Don Ramón no tenía familia ni amigos y que tal vez ese niño era un regalo del destino para llenar su vida de alegría. Don Ramón se conmovió con las palabras de Doña Rosa y accedió a quedarse con el bebé por unos días hasta encontrar la solución y así fue como empezó la aventura de Don Ramón y Mateo. Al principio fue muy difícil para el anciano adaptarse a las necesidades y los cuidados del bebé. Tenía que cambiarle los pañales, darle de comer, bañarlo, jugar con él y arrullarlo para que durmiera. Muchas veces se sentía cansado, frustrado y abrumado, pero también descubrió el placer de verlo sonreír, de escucharlo balbucear, de sentir su calorcito y su cariño. Doña Rosa lo ayudaba en todo lo que podía y le enseñaba cómo ser un buen padre. Con el paso del tiempo, Don Ramón se fue encariñando cada vez más con Mateo. Lo llevaba al parque, al zoológico, al cine y a otros lugares donde el niño se divertiría y aprendía nuevas cosas. Le compraba ropa, juguetes, libros y todo lo que le hiciera falta. Además también le celebraba su cumpleaños, sus logros y sus ocurrencias. Le contaba historias, le cantaba canciones y le daba consejos. Lo protegía, lo apoyaba y lo amaba como a un hijo. Mateo también quería mucho a Don Ramón. Lo llamaba abuelo y lo veía como su héroe. Le agradecía por haberlo acogido y por darle una familia. Siempre le hacía dibujos, le regalaba flores y le daba besos y abrazos. Lo acompañaba y lo escuchaba y lo hacía reír. También lo respetaba, lo admiraba y lo imitaba. Don Ramón y Mateo eran muy felices juntos, pero también tenían sus problemas y dificultades. A veces discutían por cosas sin importancia como la hora de dormir o la comida. A veces se preocupaban por el dinero o por la salud. Un día, cuando Mateo tenía 10 años, Don Ramón recibió una llamada que lo dejó helado. Era una mujer que decía ser la madre de Mateo y que quería recuperarlo. Le contó que había tenido muchos problemas en su vida y que había dejado al niño por desesperación, pero que ahora estaba arrepentida y quería volver a verlo. Además, le pidió que le diera una oportunidad para explicarle todo a Mateo y de pedirle perdón. Don Ramón no sabía qué hacer. Por un lado, sentía rabia e indignación por esa mujer que había abandonado a su hijo y que ahora quería reclamarlo como si nada hubiera pasado. Por otro lado, sentía curiosidad y compasión por esa mujer que había sufrido tanto y que ahora quería redimirse. Pero sobre todo, sentía miedo de perder a Mateo, el niño que se había convertido en su razón de vivir. Sin embargo, Don Ramón decidió hablar con Mateo y contarle la verdad. Le dijo que esa mujer era su madre biológica y que quería conocerlo. Le explicó que él no era su padre de sangre, sino de corazón. Y también le aseguró que lo amaba más que a nada en el mundo y que siempre estaría a su lado. Pero que en ese momento, lo más importante, era lo que quería ser él. Si quería o no ver a su madre. Mateo se quedó sin palabras. No podía creer lo que decía Don Ramón. Se sintió confundido, triste y enojado. No sabía qué pensar ni qué sentir. No sabía qué querer ni qué hacer. Sin embargo, luego de respirar profundo y pensarlo, Mateo decidió conocer a su madre biológica. Don Ramón accedió siempre y cuando él pudiera supervisarlos, ya que no confiaba en ella. Después de varios meses de visitas, Lucía le dijo a Don Ramón que quería llevarse a Mateo con ella. Le dijo que había conseguido un trabajo, un apartamento y una escuela para el niño, y que estaba lista para ser su madre y que tenía todo lo necesario para cuidarlo y educarlo. Don Ramón se negó rotundamente. Le dijo que Mateo era su hijo y que no se lo iba a entregar. Además, él tenía más derecho y más capacidad para criarlo y protegerlo, ya que él era el único padre que Mateo había conocido y que no podía separarlo de él. Lucía se enfureció al principio, pero luego de escuchar los argumentos de Don Ramón, entendió que no podía llevarse a Mateo tan fácilmente. Por lo que eso produjo en ella una profunda tristeza. Se dio cuenta de que su error era irremediable. Sin embargo, Mateo al notar el desánimo de su madre, les propuso que trabajara para Don Ramón como su secretaria. De esta manera, Lucía podía estar cerca de Mateo y verlo crecer, pero sin quitarle lugar a Don Ramón como su padre. Y así, Don Ramón podría seguir cuidando de Mateo y educándolo, pero sin negarle el derecho a Lucía como su madre, y a la vez Mateo podría tener a los dos en su vida y ser feliz. Don Ramón y Lucía se quedaron sorprendidos por la propuesta de Mateo. Al principio les pareció una locura. ¿Cómo iban a trabajar juntos si no se conocían? ¿Cómo iban a confiar el uno en el otro si se tenían desconfianza? Pero luego, pensaron mejor, se dieron cuenta de que Mateo tenía razón y que lo mejor para el niño era tener a los dos en su vida. Don Ramón y Lucía aceptaron la propuesta de Mateo y le dijeron que estaban dispuestos a intentarlo por él. Mateo se alegró mucho, abrazó a Don Ramón y a Lucía y les dio las gracias por entenderlo. Y así fue como Don Ramón le dio empleo a Lucía como su secretaria y le ayudó a mejorar su situación económica y social. Lucía le demostró a Don Ramón su capacidad y honestidad como trabajadora y le agradeció su generosidad y su confianza como jefe. Ambos aprendieron a colaborar, a comunicarse y a tolerarse como compañeros. Además, Don Ramón le permitió a Lucía participar en la crianza de Mateo y le reconoció su valor y su esfuerzo como madre. Lucía le respetó a Don Ramón el rol de padre de Mateo y le admiró su dedicación y su sabiduría como educador. Ambos aprendieron a compartir, a apoyarse y a complementarse como padres. Don Ramón continuó brindándole a Mateo todo el amor, la protección y la estabilidad que necesitaba y Lucía le dio toda su atención, la comprensión y la alegría que necesitaba. Los tres aprendieron a quererse, a escucharse y a respetarse como familia. Y así fue como empezó una nueva etapa en la vida de Don Ramón, Lucía y Mateo. Una etapa llena de desafíos, pero también de oportunidades. Una etapa llena de cambios, pero también de aprendizajes. Una etapa llena de amor, pero también de respeto. Hasta aquí llega la historia del día de hoy. Si te gustó no olvides de darle like al video y suscribirte al canal. También puedes compartirlo con tus seres queridos y amigos. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas de ninguna historia como esta. Hasta la próxima.